Ella vino caminando donde mí, la mujer más codiciada del pueblo. Se goncilla, pelo corto y sus ojos brillan y motiva. I like you so much, me gusta estar toqueando, no, oh, 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 oh. Me da don't know why, no sé por qué me tienes, no, oh, oh. I like you so much, me gusta estar toqueando, no, oh, oh, oh. Me da don't know why, no sé por qué me tienes, no, oh, oh, oh. La conocí en la playa, jugando por la arena, una bella morena y su cuerpo de sirena. Si la mira te notiza con su bella sonrisa, no sé lo que tiene ella, que mi corazón se paraliza. Me gusta tanto y yo no sé por qué me siento así, son tus ojos, tu sonrisa, será tu pelo, hay algo en ti. I like you so much, no sé por qué me gustas tanto, tanto, I don't know why, no sé por qué me tienes loco, loco. Nunca había visto un cuerpo así, tan sexy, firmo, body, mami, sí, sigue te moviendo, please, sigue seduciendo así, ma. Vamos a navegar el mar, no eres ideal, especial, no es una morena más, es la que me tiene mal, mal. La conocí en la playa, jugando por la arena, una bella morena y su cuerpo de sirena. Si la mira te notiza con su bella sonrisa, no sé lo que tiene ella, que mi corazón se paraliza. Yo espero que ya ande sola, esa carita me emociona, quiero recorrerla de arriba abajo, mirarla. Yo estoy esperando, lo que tú vayas de lo, te sigo admirando, deseando, dime cuándo. Ella vino caminando donde mí, la mujer más codiciada del pueblo. Se concilla, pelo corto, y sus ojos brillan y motiva. Me gusta estar toqueando, no, 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 no sé por qué me tienes, no, 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 no. Me gusta estar toqueando, no, 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 no sé por qué me tienes, no, no, no. La conocí en la playa, jugando por la arena, una bella morena y su cuerpo de sirena. Si la mira te notiza con su bella sonrisa, no sé lo que tiene ella, que mi corazón se paraliza. Baila morena, tan rica morena, como me gusta, como me gusta. Este es el momento, son Jowell y Randy, DJ Blass, Nota Loca. Mami, quiero que te des cuenta que me vuelves loco, loco. Me encantas, me fascinas. Si quilla, volvete loca con nota loca. Life music.